Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa. Mi doctora Linda, comenzando semana muy elegante, muy guapa, muy de amarillo en el día de hoy. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Sí, señor. Hoy estamos con el amarillo. Sí, señora. Haciendo caso preciso a la cromoterapia, porque también es la forma de ayudarse uno. Psicológicamente, emocionalmente, los colores influyen muy positivamente. Entonces, es una forma de también animarse y de estar mejor. Claro que sí. Bueno, mi doctora Linda, vamos a tocar un tema que yo creo que no lo tocamos hace años, porque creo que la gente no le había dado tanta importancia, pero hoy sí, en vista de lo que está pasando en el mundo. En Colombia, pues obviamente tenemos que decirlo, nos estamos volviendo un país de adultos mayores. Y consigo, pues trae algunas alteraciones, por no decir que muchas. Y entre esas alteraciones que nos han pedido que si tú nos puedes hablar después de la pausa, es que hablemos un poquito de la incontinencia urinaria, cómo prevenirla y revertirla desde el punto de vista natural. Ah, sí, me parece un tema muy importante. Pero, bueno, antes quiero también saludar al ingeniero Algemira, a los ingenieros de Todelar, a Carlitos y a todos ustedes, los oyentes que siempre están pendientes de este programa, que hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con un deseo muy grande de servir. Sí, entonces vamos a hablar de ese tema, Carlitos. Claro, la incontinencia urinaria me parece un tema muy importante, porque no solamente porque cuando los años llegan que viene la incontinencia, no, yo he visto mujeres de 25 o 30 años con problemas de incontinencia. También a ustedes los señores, jóvenes y también ya de más edad, pero la incontinencia no es necesariamente para la gente ya anciana, ¿no? Incluso los niños cuando están en su proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, me parece un tema muy bonito y si nosotros vamos a hablar un poco cómo prevenirla y cómo revertirla si ya la tenemos, pues me parece interesante e importante. Muy bien, vamos a irnos a una pausita y ya hablamos todos. En algún momento de la vida podemos pasar por esta situación. ¿Podemos hacer medicina preventiva? Claro que sí. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63 de 2225, 2221, sectores, el 7 de agosto. Pueden marcar este celular, el 304-563-3455. Llega algo que se llama el reto digestivo, el reto digestivo. Aquellas personas que quieren cambiar sus hábitos alimenticios o que quieren invitar a una persona para que deje esos malos hábitos y entre a los buenos hábitos, puede llamar y preguntar el reto digestivo que dura 23 días. Está comprobado científicamente que en 23 días se cambian hábitos, se dejan los malos hábitos, se cambian, el cerebro se reprograma, se olvida aquello malo y vuelve a entrar en el capítulo bueno si sabemos reordenarlo. ¿Quieres saber mucho más? Lo invito para que pregunte sobre el reto digestivo de los 23 días marcando el 249-5406 y el 548-8339. Y para el día sábado 29 de octubre, no se les olvide, vamos a tener una tarde muy agradable que es tarde de cócteles saludables. ¿Qué significa esto? Que desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, ustedes van a tener la oportunidad de probar los cócteles más ricos, deliciosos, saludables, sugestivos y nutritivos. El primer cóctel es gratis. El primero es gratis, así que no se lo van a perder. Sí, para pasarla una tarde aquí un sábado por la tarde e invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Es muy sabroso invitarlos a tomar cócteles totalmente digestivos. Con una pausita y ya regresamos de los remidos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp en línea directa con Juezir. Comunícate ahora mismo. 307-45-18-44. La salud en tus manos. Doctora Linda, yo creo que todos muchas veces hemos tenido o hemos pasado por una situación de pronto con el paso de los años de este orden por diferentes situaciones. O hemos tenido un familiar, un adulto mayor, que muchas veces por diferentes situaciones o ya por el desgaste natural y fisiológico de la vida, pues le ocurren este tipo de situaciones y uno empieza a decir huele un poquito a feo, huele un poquito como a orín. Entonces, pero no estamos exentos, mi doctora Linda, de que a nosotros también nos va a pasar en cualquier momento de la vida. Claro, es que una cosa hay que decirla cuando ya comienza a manifestarse la incontinencia. Muchas veces uno no alcanza a llegar al baño y tiene que estar rápidamente a actuar y con ser de eso ya alcanza uno a orinarse. Eso yo creo que a todos los seres humanos, pues de una manera u otra, pero alguna vez nos ha pasado. Sí, claro. Entonces, de verdad que entrar a hablar cómo nosotros combatir esa incontinencia con un tratamiento natural es muy bueno. Y dentro de esos tratamientos naturales, el primero, Carlitos, antes de que nosotros entremos a hablar mucho más de eso, tenemos que decir que hay que mejorar los hábitos alimenticios. Total. Es muy importante para uno asegurar que ciertos nutrientes y ciertos ejercicios pasan a ser un papel supremamente importante para esta alteración como es la incontinencia. Muy bien, y además que nos hace pasar, digamos, unos malos ratos socialmente. Así que estemos muy atentos. Pero tú decías esta mañana en la reunión que teníamos que hay tres tipos de incontinencia. Estabas contando esta mañana y la gente no sabe que tú nos, que hablábamos y discutíamos y tú decías así, Juan, existen tres tipos de incontinencia que sería bueno que la gente los tuviera en cuenta. Eso me parece importante. Sí, es un tema muy importante y vamos a hablar sobre ellas. Sí. Considero que es importante hablar sobre las incontinencias urinarias de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia urinaria mixta. Es muy importante que hablemos de ello y que cada una, por ejemplo, la de esfuerzo es la que se manifiesta constantemente cuando uno ríe, hay veces al toser, hay veces al saltar, al estornudar. Esa es la que literalmente uno dice, me oriné de la risa. Sí. Esa es la que uno dice, me oriné de la risa. No, pero también... Pero es involuntario, sí. Sí, y de verdad que también es molesto. No, pero es verdad. Uno literalmente dice, me oriné de la risa, pero es que tiene un trasfondo lo que tú decías. Sí, exacto. Y eso se da casi en un 25% de personas, un 25%. Ahora, la incontinencia urinaria de urgencia es muy importante que hablemos de ello porque, por ejemplo, cuando la gente tiene deseo de... Esto se le da con mucha frecuencia a la gente que aguanta, ¿no? Sí, sí. Aguanta el deseo de ir al baño y de verdad que cuando ya la vejiga no puede más, entonces en forma involuntaria... Termina expulsando. Termina saliendo la orina antes de que uno llegue al baño. Correcto. Hay veces antes de que uno llegue allí a sentarse en la casa. Pero es una cosa que sí quiero decir, antes que se me olvide, Carlito, es que uno no debe cuando... Y más cuando uno ya ha tenido hijos y cuando uno ve que la incontinencia se manifiesta como aquí de urgencia, uno no debe dejar que el cerebro mande órdenes de orinar. Uno tiene que estar evacuando, evacuando. Ponerse uno la tarea de cada media hora, evacuar, evacuar. Y así uno no se ve sometido a situaciones tan pesadas como es el afán de llegar a cualquier baño porque si no uno se orina. Eso que se llama incontinencia urinaria pero de urgencia, ¿no? De urgencia, sí, señora. Eso es importante que nosotros sepamos. Está la incontinencia urinaria de esfuerzo, está la incontinencia urinaria de urgencia y está la incontinencia urinaria mixta. Sí, correcto. Que la mixta son las dos, que se le manifiesta a la misma persona. Muchas veces, al toser, pero también de urgencia porque cuando se siente la vejiga llena, muchas veces la persona no alcanza a llegar al baño. Pero es más frecuente en ustedes las damas. A nosotros los señores también nos da la incontinencia, pero es mucho más palpable en ustedes por diferentes factores, ¿no? Claro, nosotros la mujer, la edad, los hijos, la edad, los hijos, cada hijo. Sí. Imagínense el peso de cada vez que nosotros estamos, pues se desplazan muchas cosas y la vejiga se desciende. Claro. Entonces, es muy importante que sepamos que más o menos la edad de inicio de la incontinencia está para nosotros las mujeres de los 30 años. 30 años. Temprano, ¿no? Temprano. Muy temprano en la vida. Así nosotros hayamos tenido hijos o no hayamos tenido hijos. Claro. Lo que pasa es una cosa. Señora. Juan Carlos. Dime. Si hemos tenido hijos, los hijos desplazan. Pero el hecho mismo de que uno hay veces aguanta ganas de ir al baño, también desplazan. Sí, porque eso genera distensión en los músculos. Entonces pierden la firmeza los mismos. Exacto. Y ustedes, los señores, también después de los 50 años, entra a ser muy fuerte también la alteración, o sea, la incontinencia, ¿no? Sí, señora. Es muy importante que sepamos eso y que a medida que nosotros vamos aumentando en edad, también se hace mucho más fuerte la incontinencia. Se hace mucho más fuerte. Y aquí también nosotros, las damas, tenemos que mirar la cantidad, el número de embarazos que tuvimos, el tipo de partos que tuvimos y qué pasó también con la menopausia, porque eso es importante. En la menopausia muchas cosas se definen porque da a veces mucha hemorragia, a veces da otras alteraciones pesadas. Es muy importante. Pero ustedes, los señores, ya se hacen menos, pero de todas maneras, sí hay incontinencia de esfuerzo y por eso hay una consecuencia de hiperplasia de próstata. Correcto. Como una secuela, ¿no?, que da de estas alteraciones que son sometidas por lo regular a cirugía. Pero nosotros, las mujeres, tiene que ver el embarazo, tiene que ver también los partos, la forma en que se dieron, cómo fue también la menopausia. Nosotros nos rigen mucho más cosas. Ahí tenemos que hablar que en esas situaciones, como se da un debilitamiento muscular, por eso es que siempre estamos hablando de ayudar a los riñones. Correcto. Los riñones tenemos que ayudarlo también y ayudar a la vejiga y ayudar a la digestión, evitar que nosotros estén en un colon inflamado constante. Sí. Por eso siempre estamos hablando de la arcilla y la melaza para que recoja toxina. Estamos hablando del extracto de alcachofa para que ayude a la secreción de sales biliares, para garantizar que haya una, que haya un movimiento peristáctico bueno, para que también haya evacuación, para que no haya inflamación, que nosotros consumamos los fermentos para ayudarle al riñón también a eliminar toxinas. Por ejemplo, el fermento de durano, el fermento de manzana, el fermento de piña. Son fermentos que colaboran muy bien para cuando hay esa incontinencia que se da urinaria por falta, por, ya por, muchas veces por los músculos, ¿no? Sí. Ese debilitamiento muscular que se da fuertemente. Sí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que puede darse ese debilitamiento por lo que ya hemos hablado. Sí. Por falta de nutrientes, también por falta de, por los embarazos continuos, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, el tipo de partos. Correcto. Porque es diferente un parto natural a un parto que sea por cesárea, ¿no? Sí, sí. Entonces, son cosas que tenemos que mirar y mirar que tanto la vejiga como el fíntere, la uretra y todo lo que es el suelo pélvico se puede afectar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar eso y ayudarnos. Yo aconsejo mucho las cataplasmas de arcilla en el abdomen, en la parte pública. Y ayudan muchísimo. Consumir, por ejemplo, los suplementos alimenticios, por ejemplo, el VitaJ en la mañana, el VitaJ en la noche, nos evita a nosotros que, 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 que nuestra vejiga se dilate, ¿no? Sí, correcto. Y que se caiga. También el colágeno. Yo hago hincapié en el colágeno. A los tejidos, sí. Porque el colágeno influye muy positivamente también a que la parte de los tejidos, todo se mantenga muy bien. Ahí es donde tenemos que nosotros estar constantemente, saber que, proporcionarle al cuerpo lo que se le debe proporcionar para que siempre, siempre, nuestro cuerpo esté trabajando normalmente y se esté ejecutando una tarea positiva. Ahora, si nosotros lo acompañamos limpiando también, por ejemplo, la parte digestiva con el gasaín, con el bilizán, la parte ya de la sangre con el arteven, el anticolesterol y tomando la línea roja, pues nosotros hacemos una tarea muy buena, Juan Carlos, una tarea muy buena donde activamos la digestión, donde nosotros limpiamos la sangre, donde nosotros le proporcionamos los elementos básicos para que el cuerpo se sienta fuerte. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hablar ahorita, precisamente, de otro factor que es condicionante a la hora, precisamente, de que llegue la incontinencia que se llama el estreñimiento. Pero, mientras tanto, voy a dar los teléfonos. Recuerden, el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63 de 2225, el sector es el 7 de agosto. Que pueden marcar este celular también, el 317-670-7680. Voy a hacer un alto en el camino, mi doctora Linda, porque hay un par de noticias que me parece que son importantes que debemos contar y ya seguimos con esta historia. Bueno, llega algo que se llama el reto digestivo. El reto digestivo. Aquellas personas que quieren cambiar sus hábitos alimenticios o que quieren invitar a una persona para que deje esos malos hábitos y entre a los buenos hábitos, puede llamar y preguntar el reto digestivo que dura 23 días. Está comprobado científicamente que en 23 días se cambian hábitos, se dejan los malos hábitos, se cambian, el cerebro se reprograma, se olvida aquello malo y vuelve a entrar en el capítulo bueno si sabemos reordenarlo. ¿Quieres saber mucho más? Lo invito para que pregunte sobre el reto digestivo de los 23 días, marcando el 249-5406 y el 548-8339. Y para el día sábado 29 de octubre, no se les olvide, vamos a tener una tarde muy agradable que es tarde de cócteles saludables. ¿Qué significa esto? Que desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, ustedes van a tener la oportunidad de probar los cócteles más ricos, deliciosos, saludables, sugestivos y nutritivos. El primer cóctel es gratis. El primero es gratis, así que no se lo van a perder. Y para pasarle una tarde aquí un sábado por la tarde e invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Es muy sabroso invitarlos a tomar cócteles totalmente digestivos. Muy bien, así que prográmense, agéndense y guarden su cupo que es lo más importante. Primer cóctel saludable totalmente gratis, cortesía de la casa. Lo demás, bueno, ya después preguntamos. Bueno, pero continuemos con el tema, mi doctora Linda. Estamos hablando de otro capítulo que también termina afectando notablemente la incontinencia, es el estreñimiento. Que además de ejercer presión abdominal, tú lo decías, supone un aumento de la eliminación de líquidos vía urinaria por mayor absorción intestinal del agua. Entonces, el agua también pesa, la gente no sabe. Sí, no, el agua pesa harto. Claro, pesa harto. Entonces, la gente dice, ¿qué debo hacer? Aquí es donde tú creo que puedes hablarnos muy bien del extracto de diente león, de los 7 T's, para ayudar a una correcta y sana eliminación. Que cuando hacemos eso, no solamente estamos perdiendo peso porque estamos eliminando grasa y estamos sacando agua, sino que estamos ayudándole a la vejiga y a los riñones de una forma saludable. Claro, cada vez que nosotros tomamos, por ejemplo, los fermentos que nos ayudan muchísimo a todo lo que es el proceso digestivo, por ejemplo, el fermento de sidra, el fermento de pitaya, el fermento de piña, que son muy digestivos. También tenemos el fermento de manzana, que nos ayuda mucho a estimular los riñones para poder nosotros también evacuar todo el exceso de agua, lo mismo el fermento de piña. Y si lo acompañamos con buena fibra, por ejemplo, con la fibra plus, que uno debe consumirse por lo menos unas tres cucharadas diarias con agüita de planta o consumir la granola con la leche de almendra, leche de soya. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos buena digestión y de paso las vías urinarias también se mantengan muy bien. Entonces, pero si tomamos estos fermentos, ayudamos a limpiar y ayudamos a que todo lo que sean vías urinarias se mantengan, que siempre estén bajo control. Un control que nos pueda ayudar a que podamos realizar, por ejemplo, la tarea de toser o de estornudar o de levantar un peso o de correr sin ninguna dificultad. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta ese pedacito para poder nosotros también ayudarnos y ayudar a los demás. Eso es importante. Bueno, estoy leyendo aquí en tu libro las recetas de Judit que habla de las semillas de calabaza para hombres y mujeres y dice que contienen lignanos, una sustancia que mejora la actividad enzimática en las mujeres y la salud del sistema urinario gracias a su actividad fitoestrogénica. El extracto de semillas de calabaza modula la enzima que se llama aromastasa, que digamos que funciona como una especie de catalizador o neutralizador de la conversión de la testosterona en otra sustancia y ayuda a mantener los niveles hormonales que aseguran la fortaleza del suelo pélvico. Entonces, para las personas que de pronto nunca han probado o no han disfrutado de la maravilla de las semillas de calabaza, quiero invitarlos para que tomen atenta nota. El colágeno que tú lo acabas de decir hace unos instantes y tiene un papel maravilloso y es que otorga resistencia y fuerza al tejido conjuntivo, a los músculos y a los tendones y a las estructuras básicas de esos tendes, los órganos que se llaman internos para que ustedes nos entiendan. Se puede estimular la producción de colágeno como con el colágeno puro que nosotros tenemos maravilloso. Sí, exacto. Ese colágeno nos va a ayudar a que se mantenga la fortaleza del suelo pélvico. Exacto, es muy importante y de verdad que el laboratorio tiene un colágeno maravilloso, totalmente natural y que nos puede ayudar muchísimo en este caso de la incontinencia. Y también para todo lo que es la piel, la parte ósea, para todo nuestro cuerpo el colágeno sirve. Exacto, y algo que no podemos olvidar mi doctora Linda es que los suplementos también ayudan a fortalecer la musculatura, a controlar el reflejo nervioso y a modular las hormonas. Por eso no está de más que por la mañana un Vita J.E., en el día un Calfos y en la noche un Nutri J.E. Pero sí, no quiero dejar pasar lo que es importante que tú decías y es que como el estreñimiento genera una carga de peso también porque no eliminamos bolo fecal, aquí nuestra fibra plus juega un papel importante y la granola también. Sí, la granola juega un papel importante porque nos ayuda a limpiar todo lo que es el sistema escritorio y lo podemos consumir en los desayunos con la leche de almendra, con la leche de soya. Ahora la fibra plus también en la noche lo podemos consumir o en la mediodía con jugos o con agüita de planta, es maravillosa y nos va a mantener muy bien el sistema, el sistema escritorio. Exactamente, queda un minuto para decirles que tenemos que cuidarnos mi doctora Linda, que todos en algún momento de la vida podemos ser presa fácil de la incontinencia por diferentes situaciones, que no nos traicione nuestra vejiga y que no nos haga pasar un mal rato. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta eso, también las cataplamas de arcilla en el abdomen, en la parte pública, si calientico nos va a favorecer muchísimo. También es importante que hagamos cambios de hábitos alimenticios y que consumamos suplementos alimenticios en la mañana, el VitaJ, en la noche, el NutriJ, que consumamos nosotros los fermentos, todo lo que nos ayude al proceso digestivo, es necesario para que estimule no solamente hígado, páncreas, sino que también los riñones. Eso es necesario para que todos, todos podamos estar bien y estar contentos. Se nos acaba el tiempo. El tiempo se agota aquí muy rápido y lo único que nos resta decirle a ustedes que los queremos mucho, mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit.